Bienvenides a Cuando no puedo dormir, un podcast en el que le damos rienda suelta a esos pensamientos que llegan cuando no podemos conciliar el sueño. Mi nombre es Emanuel y en este primer episodio me gustaría que habláramos de la relación que existe entre el horror y lo queer. ¿Por qué a los gays les gusta tanto el horror? Esa fue una pregunta que me hice una madrugada de 2017 cuando no podía dormir. Primero, un poco de contexto. Todo comenzó en Tumblr. Usuarios aseguraban que el Babadook, un personaje ficticio de una película que lleva el mismo nombre, era un hombre homosexual de los suburbios australianos que lo único que quería era vivir tranquilo. El impacto de esa conversación llegó a su punto máximo durante el mes del orgullo de 2017. Alguien en las oficinas creativas de Netflix tomó la decisión de poner a la película de El Babadook en la sección de contenido LGBT. A partir de ese momento, El Babadook se hizo presente en marchas del orgullo a lo largo y ancho de todo el mundo. Protagonizó sus propios fanfics y llegó incluso a la premier de alguna temporada de Ripple Drag Race. Junto a su fiel acompañante de Pennywise, personaje de la novela It de Stephen King, esta criatura que alguna vez buscó representar el proceso de duelo, se elevó como un ícono dentro de la comunidad gay. En su momento, mi reacción fue de una total confusión. No entendía yo qué aspectos de la película le habían sugerido a alguien esa interpretación queer del personaje. Para mí, la cinta había sido una fantástica exploración de la pérdida y el duelo, en donde el personaje de El Babadook tomaba el papel del miedo que sentía la protagonista. Así que al ver todo ese movimiento de reinterpretación de la historia y el personaje, no solo me tomó por sorpresa, sino que me molestaba. Yo no voy a negar que en algún momento llegué a pensar, ahora ya todo lo quieren hacer gay. Me decía a mí mismo, como justificación, a no poder encontrar una lógica a todo lo que estaba pasando en internet. Lo sé, es bastante homofóbico de mi parte. En aquellos años, estaba en otro momento de mi entendimiento y aceptación como persona queer. Pero viéndolo en retrospectiva, puedo decir que fue precisamente la apropiación del Babadook como parte de la comunidad LGBT la que inició un proceso de autodescubrimiento que hasta el día de hoy sigue desarrollándose. Aquella madrugada, al comenzar a cuestionar la relación entre el horror y lo queer, recordé que mi primera exposición a tales preguntas habían ocurrido muchos años atrás, durante mis primeros años de preparatoria. Muy probablemente también sucedía de madrugada, cuando no podía dormir. Mientras navegaba por algún foro dedicado al cine y a las series de televisión, encontré un tema en el que se explicaba una teoría sobre la segunda parte de una de mis series cinematográficas favoritas, Pesadilla en la calle del infierno 2, La venganza de Freddy. Según este usuario en el foro, toda la historia de esta cinta con Jesse, el protagonista, enfrentándose a Freddy, que intentaba poseer su cuerpo para poder salir del mundo de los sueños y completar su venganza en el mundo real, no era más que una alegoría a vivir en el closet siendo un hombre homosexual. En aquel momento, esa teoría me pareció tan lógica que no la cuestioné. La tomé como algo real y desde entonces, cuando yo hablaba de Pesadilla en la calle del infierno 2, lo hacía refiriéndome a ella como la película gay de la serie. De por sí ya la consideraba como una de mis franquicias favoritas en todo el género del slasher que había consumido hasta ese momento. Y sumándole toda esta lectura queer, le agregaba aún más puntos, porque en aquellos años yo era una persona queer que vivía en el closet. Tenía ya claro que había algo diferente en mí y esa diferencia era algo que me daba miedo aceptar y exponer a los demás. Así que era muy fácil para mí poder identificarme con esa idea de que Jesse vivía con un miedo interno constante que le amargaba los días y las noches. Descubrir que había una película que representaba parte de mi realidad de una manera tan creativa en un género que me encantaba, me hizo muy feliz. Y recordar eso, casi 10 años después, me dio en parte la respuesta que buscaba. Pero primero, debía replantear esa pregunta. Para comenzar, no eran solo los gays a los que les gustaba el terror. Siendo yo una persona que se identifica como bisexual, lo más indicado era generalizarlo para incluir a todas las personas del amplio abanico de la diversidad sexual. Así que lo cambié por la palabra queer, porque a los queer les gusta tanto el horror. Como primera respuesta, ya tenía la mía, porque ver representada mi realidad en un contexto con sangre y muertes me hacía feliz. No me pregunten por qué, solo sé que me hacía feliz. Sin embargo, no quedé satisfecho con eso. Era obvio que si yo tenía una respuesta, alguien más debía tener la suya, y que muy probablemente sería diferente a la mía. Tal vez, conociendo esa otra respuesta, podría ayudarme a entender por qué el Babadook terminó en los desfiles del orgullo alrededor del mundo en 2017. Así que hice un sueño, y con muchas otras dudas que comenzaron a surgir, encendí mi computadora y comencé a buscar en internet. Lo que descubrí navegando por la web me voló la cabeza. Mi peluca se fue hasta Júpiter, porque resulta que la relación entre horror y lo queer se remonta hasta el propio origen del horror como medio de entretenimiento, antes incluso de que tuviéramos la definición actual de lo que consideramos como queer. Aquí me gustaría aclarar algo para no confundirnos. Las personas queer han existido desde que existe la humanidad, solamente que la definición de la palabra como la conocemos hoy en día tiene un origen bastante reciente. Pero antes de encontrar la respuesta a esa pregunta, me gustaría un poco que habláramos sobre esta relación, sobre este origen histórico. Verás, los seres humanos siempre hemos contado historias. A lo largo de todo el mundo y de muchas culturas, las historias de horror han surgido como una forma de entretener, pero también como una forma de prevenir sobre los peligros que nos enfrentamos, ya sea en estos peligros reales o imaginarios. Pero dejando ahorita de lado un poco el folclor y la tradición, oral de transmitir información, centrémonos en la literatura. Ese momento en el que el humano empezó a imprimir cositas y a distribuirlas, pues es aquí en donde muchos consideran que nació el horror que conocemos hoy en día, siendo más específicos en el género gótico de la literatura, que vio nacer estas historias con atmósferas pesadas, castillos llenos de misterios, tristeza, culpa, drama, arrepentimiento y muchas otras características que ofrecieron un terreno fértil para que floreciera la creatividad de muchos escritores. Ya desde la obra pilar de este género, El castillo de Otranto de Horace Walpole de 1764, se puede leer algo de homoerotismo entre sus líneas y también se decía que el propio Horace podría haber sido un hombre queer. Algunos piensan que asexual por la forma en cómo se relacionaba con otras personas. Así que la relación no solamente queda en la obra, sino también en los autores. Se sabe también por ejemplo de Matthew Lewis, el autor de El monje, novela de 1796. Él era un hombre homosexual. Así que desde su origen, el género del horror a través de lo gótico ha caminado de la mano con el mundo queer. Ahora, es importante considerar el contexto histórico. El siglo XVIII tenía una visión muy diferente de las relaciones entre personas del mismo sexo a la que tenemos hoy en día. Así que aunque la palabra homosexual o gay no se encontrara de forma explícita en las obras, estos autores y los que llegaron después lograron sublimar y expresar sus ideas y sentires de formas aceptables para su época y su contexto, utilizando como medio un género transgresivo como el horror. Otros autores importantes del género que también podrían incluirse en este tema son por ejemplo Mary Shelley, autora de Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818, que si bien sabemos que estuvo casada con un hombre y que lo amó mucho tanto así que mantuvo su corazón en una cajita hasta el día en el que ella murió, se cree que podría haber sido bisexual por algunos fragmentos en sus diarios y cartas que mandaba a otras personas. Joseph Sheridan Le Fanu nos dio a la vampireza por excelencia, Carmilla, un personaje sáfico presentado sin ningún tipo de represiones. Cuando uno lee esa historia no queda duda alguna de cuáles son las intenciones de Carmilla con su acompañante femenina. Años más tarde, Bram Stoker en este mismo género del vampirismo introduciría a Drácula en 1897. Sobre este autor también se ha hablado de cuál era su estatus como posible persona queer. A pesar de que se casó y tuvo un hijo, se sabe que sus relaciones más significativas fueron con hombres, por ejemplo White Willman. Sin embargo, es probable que al ver ejemplo de cómo Oscar Wilde fue encarcelado por ser homosexual, lo orillaran a llevar una vida en la discreción. Que miren, hablando de Oscar Wilde, no podemos pasar por alto que la mujer con la que Bram Stoker se casó fue ex de Oscar Wilde. Así que te deja pensando la relación que pudieron haber tenido estas personas. Como podemos ver, la relación ha existido desde el génesis del horror. Las obras más importantes del género están cubiertas con confeti arcoiris a lo largo de los años. Con la llegada del cine, esta relación no hizo más que fortalecerse, porque al igual que con lo gótico, lo queer ha estado desde los orígenes del cine. Nosferatu, por ejemplo, una película de 1922 dirigida por el alemán F.W. Murnau. No trato de pronunciar el nombre porque no voy a poder. No solo esta cinta es una adaptación de Drácula, una novela gótica, sino que el propio señor Murnau era un hombre homosexual. En 1931 llegó Frankenstein, de Universal, otra película de un libro gótico dirigida por James Whale, otro hombre homosexual. Ese mismo año, unos meses después, una adaptación más de Drácula llegó a nosotros, pero ahora con Ted Browning en la silla del director, que adivinen qué, también era un hombre homosexual. En todas estas obras no solo tenemos a una persona queer en la silla del director, sino que también hay subtextos queer en las historias. Este nuevo medio audiovisual no haría más que potencializar esa intrínseca relación entre el horror y lo queer. Sin embargo, no sería tan fácil, porque en 1934, Estados Unidos crearía el Código de Producción Cinematográfica, también conocido como el Código Haze, que se encargaría de determinar las reglas restrictivas de lo que se podía ver en pantalla y lo que no, estando la presencia de personajes homosexuales entre estas restricciones. ¿Pero creen que eso detuvo a los queers? Por supuesto que no. Lo único que hizo fue incentivarlos a ser más creativos al escribir sus personajes y representarlos en pantalla. Buscar la forma de aludir a temáticas queer sin decir explícitamente que era queer. Es de esa época, entre 1934 y 1967, cuando estuvo el Código Haze, donde nació lo que hoy conocemos como el queer coding o la codificación queer. Una sugerencia, una implicación dicha entre líneas de que un personaje es queer. Una práctica que se sigue haciendo hasta el día de hoy en el mundo del entretenimiento. Después de que se erradicara este código restrictivo, el cine de horror se llenó de propuestas más arriesgadas, aún con sus limitaciones por parte de la industria, pero poco a poco comenzaron a llegar personas como Clive Barker, un hombre gay, creador de Hellraiser, película que dirigió, guionizó y que aparte, por si fuera poco, está basada en una novela que él mismo escribió. Esta obra logró traer a una gran audiencia una representación muy imaginativa de la escena BDSM del momento, con sus diálogos que mostraba la delgada línea entre el placer y el sufrimiento que puede existir dentro del sexo. Surgió también Don Mancino, un hombre homosexual que escribió los guiones para la serie de películas de Chucky, El Muñeco Diabólico, que ha mencionado en algunas entrevistas que tiene algunos elementos biográficos de su experiencia como una persona queer, pero cuyo momento de máxima expresión creativa llegó con la entrega de El Hijo de Chucky, que nos presenta a un personaje trans. Años más tarde, sería Kevin Williamson, otro hombre gay, quien escribiría el guión para íconos modernos de El Slasher como lo son Scream y Sé lo que hiciste el verano pasado. Ambas cintas con subtextos homoeróticos que no pasaron desapercibidas por los fans del género, fueran o no fueran queer. Así que no hay duda, no importa para dónde lo voltemos a ver, lo terrorífico y lo no heterosexual, han caminado felizmente tomados de la mano a lo largo de la historia. Y ya no sé ustedes, pero descubrir todo eso, como les dije, me voló la cabeza. Tantas películas icónicas, tantas historias que se han quedado grabadas en mi mente como fan del horror que yo no sabía que tenían en algún lado una conexión con lo queer. Ahora, hasta este punto podríamos clasificar que el horror queer existe en cuatro niveles. El primero es aquel en el que tenemos a un creador queer. Lo llegué a plasmar o no en la obra final, el hecho de que esté ahí ya lo hace relevante. En el segundo nivel está una obra con codificación queer, como les había dicho, donde se implica que existe algún personaje queer, pero no se dice de forma explícita. En el tercer nivel entra ya el espectador, que hace una proyección personal de la obra. Es decir, aunque la obra no tenga nada explícitamente dicho y a lo mejor tampoco ni siquiera existe la codificación, el espectador tiene la libertad de poder verse representado en esa obra y decidir si lo que está viendo para él lo podría considerar como queer o no. Y en el último nivel, lo que sería ideal. Está la representación explícita, en donde se nos muestra a un personaje con una identidad queer definida y expuesta. No se tiene que ocultar, a no ser que sea parte de la historia y la temática, pero todo mundo sabe que ese personaje es queer. Y entonces, conociendo ya un poco de la relación histórica entre estas dos temáticas y los diferentes niveles en los que podríamos encontrar elementos queer en una historia de terror, regresé a mi pregunta inicial. Aquella que me quitó el sueño durante varias semanas. ¿Por qué los queer nos gusta tanto? El horror. Y es importante aclarar desde ahorita que nunca vas a encontrar una respuesta sólida, concreta y única, porque por cada persona queer que existe en el mundo podrías encontrar una respuesta diferente. Sin embargo, hubo algunas cosas en común que me he encontrado a lo largo de los años al escuchar la experiencia de diferentes personas y contar cuál ha sido la historia que ellos han tenido y su relación con el horror. Así que ahora, el contexto que tenemos que analizar es aquel que nos explica lo que significa ser una persona queer. Lo difícil que es vivir en una sociedad que te dice constantemente en diferentes áreas de tu vida que tu existencia es un error, ya sea llamándolo pecado, una enfermedad o mera confusión. Escuchar eso desde que eres un niño, cuando empiezas a notar esas diferencias que existen en ti es aterrador, porque comienzas a crecer pensando que todo lo que está a tu alrededor te va a hacer daño. Y en muchas ocasiones también creces pensando que hay algo mal dentro de ti. Por más que lo analizas, no se puede encontrar una explicación a por qué yo soy diferente. ¿Por qué a mí me tocó esto? ¿Por qué no me lo puedo quitar? Miedos que van desde ser rechazado por tu familia hasta temer por tu propia vida, son cosas que puedes encontrar en las historias de aquellas personas que han sido lo suficientemente valientes para compartirnos todo su proceso. Así que desde ese punto de vista, imagina tú a un niño viendo por primera vez una película en la que el protagonista es acechado por un mal que probablemente nadie puede ver, solamente él y que tiene que luchar día a día para poder encontrar una solución y finalmente ser libre, puede crear una conexión bastante importante. Aunque sea una historia ficticia con un montón de imaginación puesta, mucha sangre y elementos fantásticos, puede llegar a crear un nivel de identificación importante que da una sensación increíble de alivio y de catarsis. Y es que el horror no huye de lo negativo, no huye de lo que se puede considerar malo o inapropiado, al contrario, lo toma, lo utiliza y lo explota de formas inimaginables dependiendo de cada creador. Así que ya sea la perspectiva en la que tú te identificas con el protagonista o te identificas con el villano, nos ofrece un espejo en el que nos podemos reflejar nosotros mismos y analizar cuáles son nuestros miedos y nuestros deseos internos. El horror nos ofrece una forma segura de poder revelarnos, de tener aquella cosa con lo que nosotros podemos incomodar a las personas que están a nuestro alrededor y que nos hacen daño. Nos hace sentir bien poder aguantar películas y libros que la mayoría de las personas evita, porque no soportarían ver tanta sangre y ver tanta muerte. A través de sus personajes, las historias de horror nos ayudan a poder proyectar nuestros deseos más íntimos, ya sea que te relaciones con el protagonista, en donde lo que tú quieres es poder superar tu miedo y vivir una vida tranquila al final, o con el villano. Porque no podemos negar también que en algunas ocasiones lo único que queremos es ver cómo desaparecen aquellas personas que nos lastiman el día a día. Y el horror crea ese espacio en donde nosotros podemos llegar y disfrutar de la muerte, de la eliminación, sin sentirnos culpable, porque sabemos que al final de cuentas es solamente una obra de ficción. Para muchas personas, el horror ha sido la puerta que los ha llevado a la aceptación de sí mismos, a aceptar las diferencias, a apropiarse de aquello que las personas le dicen que es malo y poder vivirlo, poder gozarlo y dejar de ocultarse. Es, para muchas personas queer, el primer lugar seguro que encuentran en donde pueden ser ellas mismas. Así que es agradable ver que a lo largo de los años, la incorporación de elementos queer en los diferentes medios que utilizan el horror para contar una historia, solamente ha incrementado, ofreciendo así una plataforma mucho más amplia, tanto para creadores como consumidores, y que puedan apropiarse de todas esas historias. Como les dije, no hay una respuesta definitiva. Esto solamente son las conclusiones a las que yo he llegado a lo largo de los años, mientras me he puesto a investigar. Pero estoy seguro que si tú eres una persona queer, vas a tener una historia y una respuesta diferente a este tema y es totalmente válido. A final de cuentas, el arte no solamente nos tiene que hacer sentir, también nos tiene que ayudar a ver algo de nosotros reflejado en lo que estamos experimentando. Así que para ir cerrando ya este episodio, me gustaría dirigirte la pregunta a ti. ¿Por qué te gusta el horror? Ya sea que seas una persona queer o no, me gustaría saber tu respuesta, porque obviamente este es un género que le gusta a todo mundo, no solamente a un tipo de personas. Puedes encontrarme en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en YouTube como un lector nocturno. Así que me encantaría leer tu respuesta por esos medios. Pero en fin, eso fue todo por hoy. Ya veremos qué otra pregunta me quita el sueño. ¿Por qué eso pasa cuando no puedes dormir? Llegan preguntas que te llevan a respuestas fascinantes.